empiezo de nuevo cuento toda la vida, mira veo el chat pero voy a dejarlo ahí un poco en stand-by os saludo a todos, os quedáis todos saludadísimos Mónica es de Valencia que es la última que de momento saludo aunque os saludo a todos, vamos, os mando un abrazo y un beso para todos, a los conocidos y no conocidos y bueno empezamos 19.35 para bueno pues para, ni hacer a los que buenas desde Estado, que no lo he dicho, y desde Panamá madre mía, ya hemos dicho que parábamos y yo empiezo a desconcentrar y me emociono que hay gente que ha que ha venido, bueno pues o ha empezado a su hora, así que pues por respeto también a los que han venido que han venido pronto, se han conectado pronto pues empezamos lo primero y lo más importante pues agradecer a Sur Habita San que nos está apoyando con todos estos webinars, estamos haciendo una serie de seis webinars de Neurosalud, este es el tercero todavía quedan quedan, pues como hemos dicho que eran seis pues todavía quedan tres más dos más quedaré yo y otro más quedará mi compañero Iker los que ya he visto que hay bastante gente que se ha apuntado a los otros seminarios a los otros webinars pues eso, van a ir en la misma línea ir descubriendo pues trocitos o partes del cerebro entonces, bueno, os iremos informando el próximo será en octubre luego hay otro en noviembre y luego hay otro ya si no recuerdo mal en enero pero vamos, si estáis inscritos en este webinar pues os iremos informando con las newsletters y nada, pues lo dicho muchas gracias a Sur Habita San y ya paso en parte a presentarles a mí y a la otra parte que colabora en este seminario que es que es Healthy Institute así que como tampoco me gusta hablar demasiado de mí habéis tenido tiempo de ver la la presentación Sara, lo siento pero se escuchaba bien así que mira a ver si es un poco o el tema del ordenador o o que tienes en silencio o que no has activado la parte del del micrófono y todo o sea, es lo que te pone Valeria activar el audio del del dispositivo pero ya hemos hecho pruebas y y parece ser que que todo el mundo escucha bien entonces, bueno pues la parte que que me toca a mí pues lo veis ahí doctora en ciencias médicas yo siempre prefiero o presentarme con este librito que es muy mono que solo me costó siete años de trabajo y experiencia y bueno pues contaros un poquito también el por qué estoy aquí porque hemos hecho también esta serie del del cerebro la la tesis o mi tesis doctoral va sobre estilo de vida si veis ahí un poquito el título aunque está en inglés pues es un poco la comparación entre el estilo de vida de un cazador-recolector y la diferencia con el estilo de vida de sociedad occidental en esa diferencia de estilo de vida pues bueno hay una parte de vitamina D hay una parte de colesterol y hay una parte pues de obviamente de alimentación y de movimiento esa es la parte que vamos a utilizar como herramienta en este seminario pues para hablar del cerebro y algo muy chulo pues bueno cuando yo me estaba preparando la defensa de de tesis pues nos hicieron como una especie de prueba me hicieron ir a Holanda me hicieron ir allí a estar delante de un tribunal ficticio y pasar dos horas ahí como de examen para luego pasar al tribunal de verdad un mes después y hablaron o parte del tema que teníamos que o que tenía que defender era el tema de la resistencia a la insulina cerebral de qué pasaba en un paciente con Alzheimer qué pasaba en un paciente con Parkinson por qué había ese problema de resistencia a la insulina y es bueno pues parte también de lo que de lo que vamos a ver en las aplicaciones terapéuticas a partir de ahí pues bueno mi cerebro también empezó a trabajar y dijo bueno pues me queda un mes para prepararme o para defender la tesis voy a hablar de o voy a hacer yo misma perdón dieta cetogénica y bueno ahí empezó un poco la experimentación de dieta cetogénica de pues por si acaso me preguntaban en la defensa de tesis por qué el cerebro desarrolla resistencia a la insulina qué estrategias tendríamos para trabajar con resistencia a la insulina y qué hay ahí pues hablar un poco de los cuerpos cetónicos experimentarlo yo misma y bueno a partir de ahí surgió la experiencia las ideas y luego en la formación que tenemos de PNI pues hablar de dieta cetogénica no es la única estrategia de tratamiento y hay estrategias más no hace falta hacer dieta cetogénica para producir cuerpos cetónicos que ahora lo iremos viendo pero sí que es interesante y ya que toda la serie de webinars van del cerebro pues aprender y ver por qué es interesante el uso de los acidos grasos ahora explicamos un poco para el que a lo mejor no tenga toda esa esa parte clara todo el camino de la mitocondria cómo trabaja el metabolismo de los acidos grasos para producir esos famosos cuerpos cetónicos contando todo ese proceso así que bueno no he venido a hablar de mi libro así que os paso un poco a la siguiente diapositiva que es un poco pues la base del seminario que no que el cerebro pues realmente no necesita azúcar para vivir sí necesita glucosa para vivir pero como veis ahí pues hay diferentes vías de obtención de la glucosa el azúcar es una molécula formada por dos carbohidratos que es la sacarosa que es la fructosa y la glucosa entonces esa glucosa o ese 50% aproximadamente del azúcar pues sí podría entrar al cerebro pero como veis ahí pues hay un montón de flechitas más tenemos la opción de romper glucógeno ya sea muscular hepático cerebral y producir glucosa tenemos la opción de la proteína y de producir glucosa tenemos la opción del almidón que son cadenitas de glucosa que nos alimentamos y pues se almacenan o se utilizan en forma de glucosa o de glucógeno y luego tenemos por supuesto pues lo que lo que son los famosos cuerpos cetónicos que es básicamente el producto del metabolismo de las grasas que ahora que ahora hablaremos entonces bueno la frase que a mí más me gusta o que he aprendido en los últimos años o en pues quizá en los 15 años o más que llevo dedicándome a la psico-neuroinmunología clínica pues el combustible preferible de su cuerpo o de tu cuerpo es la grasa no es la glucosa de hecho siempre que el cuerpo pueda utilizar grasa utilizará grasa sin embargo si tiene glucosa disponible va a tirar de la glucosa entonces tenemos muchísima grasa en el cuerpo esa grasa está completamente biodisponible pero sí que es verdad que quizá la frase lleva un poco a error siempre que haya glucosa disponible aunque haya dos granitos de glucosa o yo me tome una crema de cacahuete con azúcar el cuerpo va a preferir siempre utilizar esa glucosa como fuente de energía sin embargo siempre en condiciones en las que no hay comida el cuerpo va a intentar tirar de esa grasa y vamos un poco a explicar todo ese proceso y cómo lo hemos ido viviendo en nuestra evolución y cómo hemos ido pues acostumbrando a nuestro cuerpo a tener unos órganos que se llaman mitocondrias que siempre que pueden utilizan grasa como fuente de energía producen esos cuerpos cetónicos que encima vamos a ver ya os hago un pequeño resumen de lo que vamos a ir viendo van a poder ser utilizados por el cerebro por el sistema inmune por el riñón por el músculo entonces vamos a ver que tenemos un doble sistema de alimentación tenemos la capacidad de utilizar grasa como fuente de energía que utiliza o que obtengo ATP y a la vez cuando quemo esa grasa obtengo unos cuerpos cetónicos que también vamos a ver que van a poder entrar en ese famoso ciclo de creos ahora para el que no sepa lo que es el ciclo de creos hacemos un pequeño resumen de lo que pasa en la mitocondria para el que tenga todos estos conceptos en el cerebro pues básicamente es las grasas pasan a la mitocondria como fuente de energía obtenemos ATP y encima obtenemos cuerpos cetónicos que pueden volver a entrar a la mitocondria para poder obtener energía a partir de ellos y entonces tenemos un sustrato que es como bueno pues entre comillas gratis obtenemos ATP por un lado con un trabajo de quemar grasa y por otro lado tenemos un cuerpo cetónico que es como gratis que sale ahí de quemar la grasa y que lo podemos reutilizar por eso es tan interesante el hecho de aprender o de que nuestro cuerpo más que aprender reaprender o que recuerde porque lo ha hecho durante toda su evolución que recuerde como tiene que quemar grasa y el uso de esos cuerpos cetónicos vamos a ver que es muy interesante para todo tipo de patologías cerebrales aunque porque el motivo del webinar era el cerebro también veremos que es súper interesante para otras como diabetes hígado graso sobrepeso obesidad y un larguísimo larguísimo etcétera pues claro hay que entender un poco todos los principios para luego llegar a la aplicación terapéutica entonces bueno básicamente yo siempre pongo esta diapositiva en casi todos los cursos para que entendamos que más o menos lo que era en el paleolítico y lo que era en bueno pues la edad de piedra famosa se consumía más o menos un tercio de cada macronutriente cosa que para el que no sepa lo que significa un tercio de cada macronutriente pues traducido a lo que hoy en día se consuma en España hoy en día comemos solamente un 16% de proteína una barbaridad de hidratos de carbón un 41% y no son precisamente frutas y verduras en su mayoría sino que pues casi siempre son cereales productos refinados bollería etcétera y grasas que bueno no vamos a hablar de este seminario y os ha hablado Iker o el que haya hecho ha seguido la serie y ha hablado de omega 3 y de otros nutrientes pero bueno las grasas no son precisamente saturadas y omega 3 que es lo que al cerebro le gusta sino que es una gran cantidad de trans y de omega 6 que es lo que al cerebro y al resto de órganos pues no le gusta demasiado entonces bueno como pequeña cuñita ya sabéis las recomendaciones de Telecinco que se hicieron muy famosas durante el confinamiento que vamos un poco a desmentir y a ver que no hay que comer seis veces al día no hay que comer pan, galletas y miel etcétera y bueno lo de la pasta y arroz todo como todo se debe ser tomado con moderación pero no es el objetivo principal de cuidar nuestro cerebro ni cuidar nuestro sistema inmune de hecho parte del hecho de consumir o que el cuerpo consuma grasas como fuente de energía va a ser también muy beneficioso para el sistema inmune entonces lo que vamos a ir viendo es un poco toda la parte del Homo Sapiens en la Tierra vamos a ver un contexto evolutivo para que entendáis por qué siempre hemos sido así y por qué bueno pues por qué utilizamos los cuerpos cetónicos y por qué tienen tantas propiedades que son beneficiosas para que contextualizar un poco todo lo que vamos a ir viendo vamos a ver lo que es el metabolismo lo que son bueno pues la mitocondria las grasas y cuerpos cetónicos en la horita que vamos a ver de seminario ¿vale? aplicaciones terapéuticas y bueno un poquito de de suplementación que lo vamos a ir viendo en conjunto junto con la parte de metabolismo y las aplicaciones terapéuticas para ver cómo podemos conseguir pues favorecer la función cerebral favorecer la función de las mitocondrias favorecer la producción de cuerpos cetónicos y cómo podemos ayudarnos tanto a nosotros mismos para mejorar ese metabolismo como en el caso de que nos dediquemos a la consulta pues cómo podemos ayudar a nuestros pacientes entonces bueno básicamente punto uno contexto el homo sapiens en la tierra entonces lo que vamos a ver es línea de vida de la tierra no vamos a ver cada punto ¿vale? un momento de contexto entonces izquierda origen de la vida ¿vale? seguimos 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 aparecen bacterias hongos más millones de años aparecen los dinosaurios seis millones de años o hace seis millones de años aparece pues el chimpancé y el antecedente bueno el antecedente común no del chimpancé miento del chimpancé y del homo sapiens y bueno el plioceno que estaba ahí nuestra amiga Lucy estaba bueno aparece hace dos coma cinco millones de años el género homo y empieza el paleolítico no os voy a aburrir con homo hábiles etcétera etcétera pero lo veis ahí un poquito homo erectus homo gaster etcétera etcétera dos coma cinco millones de años ¿vale? el famoso paleolítico ¿vale? homo sapiens hace doscientos mil años ¿vale? lo que se llama bueno hubo un proceso que era la revolución cognitiva que es cuando nos hicimos un pelín más inteligentes o sea fue el sapiens sapiens o sea sabéis que es lo típico y por qué repite sapiens sapiens pues porque nos hicimos un poquito más inteligentes y son setenta mil años origen de la agricultura doce mil diez mil años según quien cuente la película y ahí se acabó el paleolítico y ahí aparece la actualidad ¿vale? a mí siempre me gusta poner esto así ¿vale? si nuestra historia en la tierra fuera de veinticuatro horas ¿vale? entendiendo que empezamos hace dos coma cinco millones de años y acabamos o bueno estamos ahora hemos vivido o la parte del paleolítico bueno desde dos coma cinco millones hasta la aparición de la agricultura veintitrés horas y cincuenta y cuatro minutos es decir llevamos seis minutos tomando comida de McDonald's y con esta maravillosa revolución industrial ¿vale? a que estoy viendo cositas del chat perdonadme vale pues si no puede entrar ya lo siento no debería darle darle error bueno ya me encargo a Miguel ahí de Sur Habita San que intente solucionar el problema entonces lo que os quería o lo que os quiero hacer ver es que realmente todo lo que hay de no, no es que llevamos diez mil años viviendo así no, no es que llevamos diez mil años comiendo cereales no, no es que llevamos diez mil años con la agricultura es simplemente lo que nos ha permitido pues por un tema de hambrunas y por un tema simplemente pues de de tener más disponibilidad alimenticia llegar hasta donde estamos pero no nos ha dado tiempo a adaptarnos genéticamente ni a producir ningún tipo de adaptación a nuestro genoma ¿vale? hemos adaptado alguna mutación de amilasa alguna mutación de lactasa y cuatro cosas más ¿vale? pero no estamos adaptados genéticamente a ese ritmo de vida ¿por qué os cuento el rollo del paleolítico? ¿vale? porque hace quinientos mil trescientos mil años ¿vale? cuando un poquito antes de la revolución cognitiva cuando ya empezó el homo sapiens sapiens nuestro cerebro creció ¿vale? ¿por qué os cuento lo del cero? es un seminario de cerebro estamos hablando de cuidar nuestro cerebro ¿vale? entonces vamos a ver el porqué de todo este proceso y qué hay en nuestra evolución que nos hace ser homo sapiens sapiens por qué somos inteligentes y qué ha pasado en nuestro organismo pues para que veáis ahí el cerebro de un homo sapiens sapiens o nuestro cerebro actual se lleva el 20% de la tasa metabólica basal en un recién nacido se lleva el 74% o sea dos no perdón tres cuartos del gasto energético de una persona de un bebé o sea tres cuartos del gasto energético de un bebé se lo lleva el cerebro sin embargo en el adulto que no es poco ¿vale? es un quinto de todo el gasto energético bueno tasa metabólica basal sería lo que gastamos si estuviéramos tumbados en la cama sin ningún tipo de ejercicio ni nada y estuviéramos sanos ¿vale? ¿eso qué quiere decir? pues que fijaos otros primates solo tienen o sea no llegan ni a la mitad o sea muchísimo menos gasto energético entonces hay algo que nos diferencia y que nos hace ser humanos entonces viendo un poco todo el proceso ¿vale? vemos nuestro cerebro ¿vale? vemos que nuestro cerebro es el que más tasa metabólica basal se lleva y oficialmente necesitaría 125 gramos de glucosa al día ¿vale? la respuesta simple sería vale pues como necesito 125 gramos de glucosa al día yo me tomo si me has dicho que la sacarosa tiene la mitad de glucosa pues 250 gramos de sacarosa ¿no? con 250 gramos de azúcar al día voy servido para el cerebro bueno oficialmente sí pero imaginaos un ambiente de cazador recolector o sea si tiene que encontrar 250 gramos de azúcar al día porque la glucosa sola en la naturaleza no existe ¿vale? entonces si tiene que encontrar 250 gramos de azúcar al día ya tienes que tomar verdura ya tienes que tomarte frutas y las frutas no siempre se encuentran y no tienes vamos no era lo normal encontrar miel no había más fuentes de glucosa para el cerebro entonces tiene que haber otro programa para que el cerebro pueda producir energía tiene que haber otro programa para que el cerebro pueda producir glucosa y volvemos a la primera diapositiva que os he puesto ¿vale? tenemos la opción de producir bueno o de darle energía al cerebro a través de los cuerpos cetónicos y de producir o de darle energía al cerebro también o esa glucosa a través del glucógeno y de producir ya lo veremos después glucosa a partir de aminoácidos entonces simplemente las estrategias que ha desarrollado nuestro cuerpo es para que ese quinto o ese 20% de la tasa metabólica basal en el cerebro siempre esté cubierta porque imaginaos un cazador-recolector en medio de aunque es un mito de la sabana ¿vale? en medio de la jungla o en medio de la selva en medio de lo que os queráis imaginar o sea que de repente el cerebro se queda sin energía y diga que me mareo que es que mira ahora mismo o me das un café y un bollo o es que no no te rindo o sea que no voy o sea no es pensable es impensable es algo que no puede ser se moriría o sea porque no es que se moriría le cogería un depredador una hiena mismamente y se lo cargaría o le cogería otro cazador-recolector y diría mira tú ahora mismo no me interesa porque tenemos competitividad a nivel de recursos entonces el hecho de estar tiempo sin comer el hecho de estar buscando la comida o el hecho también de no tener carbohidratos ha hecho que el ser humano entre bueno y otros mamíferos desarrollen esa estrategia la estrategia de quemar grasa y para eso tenemos bueno no me veis la parte del Michelin ¿no? pero por eso tenemos un panículo adiposo aquí o sea y tenemos las mujeres tenemos hasta un pues cuando estamos sanas y aunque tengamos masa muscular pues podemos tener en condiciones normales y estando muy delgadas muy delgadas hasta un 18% de grasa corporal que es un montón un atleta de élite un deportista de élite masculino que esté así fibrao y rajadísimo tiene un 5% mínimo de grasa corporal o sea si os fijáis eso son muchísimos kilos de grasa o sea en una media de 50 kilos un 20% redondeando son muchos kilos de grasa entonces toda esa grasa la tenemos aparte de la fama de protegernos del frío la tenemos para poder utilizarla como forma de energía entonces viene un poco pues todo el resto de cosas realmente de la glucosa pues si vemos cuánto tiempo puedo tirar tengo 20 gramillos de reserva y si hago deporte 40 minuticos ¿vale? bueno hago deporte perdón si no hago deporte 40 minuticos si hago deporte 15 minutos o 4 minutos sin embargo de grasa puedo tirar hasta 35 días ¿vale? de mi grasa o sea si no hago nada de nada de nada de nada puedo tirar 35 días o más de mi grasa pero hasta tengo proteína y puedo tirar otros 15 días o sea que el tema de las huelgas de hambre es verdad o sea yo tengo otra fuente de energía ¿vale? para poder tirar durante mi vida y no se me queda el cerebro apagado con lo cual el cerebro también se está alimentando de esa fuente de energía y luego aparte de que sea un seminario para hablar del cerebro el sistema inmune imaginaos un cazador-recolector en medio de la selva que no come azúcar y que de repente pues se hace un arañazo a la pedazo de herida en todo el codo todo eso lleno de bacterias de mosquitos de bichos o sea de parásitos si no tuviera un sistema inmune activo con otra fuente de energía que no fuera la glucosa se nos moría de una infección y si no comes ay es que come hijo mío que te va a dar algo come hijo mío que te va a dar algo pero a lo mejor el cazador-recolector no podía comer nada entonces para todo eso el ser humano ha desarrollado una estrategia que es clave que es el consumo de grasas por eso volviendo al sistema inmune el cerebro se lleva el 20% el sistema inmune se lleva el 23% de la tasa metabólica basal ¿de qué sustrato se alimenta el sistema inmune? pues igual que el cerebro pero básicamente de glucosa de glutamina y fijaos aquí hasta un 30% se lo lleva pues el consumo de grasa y de sus amigos los cuerpos cetónicos o sea que aunque de glucosa sí que es verdad que el sistema inmune tira bastante está casi un 50% ¿vale? el resto de sustratos el otro 50% son grasas y un aminoácido que es la glutamina ¿vale? bueno básicamente 68% de glucosa y proteína y de grasa y de cuerpos cetónicos pues sería ese 31% con esto lo que os voy haciendo ver es eso que no necesitamos la glucosa como única fuente de energía o por lo menos la glucosa ingerida como única fuente de energía y vemos también esa parte ¿no? que a nivel de nuestra evolución lógicamente tiene que haber otra estrategia que no sea comer azúcar o sea ahora concebimos el azúcar como ese tóxico ¿no? o ese azúcar blanco pero el no conseguir únicamente azúcar como fuente de energía para poder salir adelante ¿vale? pues con todo esto pues lo que vemos es un poco el que hasta aquí íbamos bien pero quizá después pues hemos cambiado un poquito y no vamos tan bien encaminados por la parte que nos toca de estilo de vida es la parte que os contaba de mi libro ¿no? o sea la parte de la tesis y de que tenemos un estilo de vida ahora que no acompaña a nuestro genoma de hecho bueno lo que se dice en los últimos reviews metanálisis y todo sobre estilo de vida es que hoy en día la enfermedad en país desarrollado son malas elecciones de estilo de vida y que la base del estilo de vida erróneo es mala nutrición e inactividad física ahí unimos un poco las dos cosas porque cuando hacemos actividad física quemamos grasa y a la quema de grasa pues también producimos cuerpos cetónicos entonces bueno hay una cosa que está muy antes se hablaba de inflamación se hablaba más de resoleomics ahora se habla mucho de la palabra inflamasoma ¿no? inflamasoma simplemente es pues todo lo que tiene que ver con lo que hay en nuestro cuerpo a nivel de inflamación ¿vale? y por contar una historia muy larga si queréis mira tenemos un un webinar en la web de de healthy en youtube si os queréis meter y durante el confinamiento hicimos un webinar de la tormenta de citoquinas que se explica toda esta parte toda esta parte muy bien entonces bueno básicamente lo que se ha visto que disminuye la inflamación en nuestro cuerpo es restricción calórica es cuerpos cetónicos y es básicamente la suplementación de omega 3 son tres factores muy importantes a la hora de bajar inflamación mientras que al revés ¿vale? la falta de ejercicio y la alimentación rica en las dos cosas ¿vale? no es que la alimentación rica en grasa se inflame sino lo que hablábamos de cómo comemos actualmente muchísimo carbohidrato y muchísima grasa ¿vale? el problema es que cuando hay carbohidrato y grasa el cuerpo prefiere siempre usar carbohidrato y el problema es que claro si tú tomas mucho carbohidrato y mucha grasa usas el carbohidrato y la grasa va al michelin en forma de grasa saturada que sí que es proinflamatoria en ese concepto ya no la quemamos como los cuerpos ni utilizamos cuerpos cetónicos entonces la dieta afecta al inflamasoma y lo que os comentaba de los reviews la comida con elevada carga glucémica directamente lo que está haciendo pues es producir inflamación ¿vale? disminuye linfocitos T reguladores y bueno ahora que estamos un poco con el tema COVID por no sacar el tema en la charla pero simplemente comentarlo pues sí que es verdad que si queremos tener un sistema inmune que funcione bien pues lo ideal es no meterle picos de glucosa a nuestro organismo que provocan picos de insulina que a la vez provocan picos de glucosa y que ese pico de glucosa o sea perdón esa bajada de glucosa dicho pico el último es una bajada lo que provoca es activación del simpático activación del cortisol y activación de los ejes de estrés ¿eso qué es lo que hace? deprimir el sistema inmune así que bueno si queremos hacerle un favor a nuestro sistema inmune no hablo de disminuir los carbohidratos a cero pero sí reducir la comida con alta carga glucémica entonces bueno la solución a todo esto y lo siempre pongo así siempre que me parece muy bonito pues sería cambiar todo nuestro estilo de vida tener relaciones mejorar nuestra biología mejorar bueno hacer caso a nuestra a nuestra genética el ikigai que sabéis que es bueno el motivo de vida o la razón de vivir encontrar una motivación y una razón de vida y luego mejorar alimentación entorno y movimiento coherencia evolutiva básicamente repetiremos esto a lo largo del webinar de todo lo que nos lo que nos queda entonces volviendo a la parte de fisiología una vez visto el el contexto pues vamos a hablar del metabolismo vamos a hablar de esas cetonas de esos cuerpos cetónicos de la de la mitocondria y de lo que de lo que nos puede aportar ¿vale? entonces no os voy a explicar todas las vías detalladas ni todas las fases del ciclo de Krebs pero sabéis que hay una mitocondria sabéis que la mitocondria puede utilizar los tres bueno o en la célula puede utilizar los tres sustratos y el que básicamente los utiliza es la mitocondria aunque fuera de la mitocondria yo puedo utilizar la glucosa que es la famosa glucolisis la glucolisis es muy rápida ¿vale? hay aeróbica y anaeróbica la anaeróbica es bastante más rápida que es la que se produce fuera y pues suelo producir dos ATPs luego ya dentro de la mitocondria tenemos ese famoso ciclo de Krebs y esa famosa cadena de electrones que ahí metabolizan pues a nuestras amigas la glucosa nuestras amigas las grasas o los ácidos grasos y a nuestros amigos los aminoácidos además luego veremos de los propios cuerpos cetónicos que son el producto del consumo de la grasa entonces básicamente hidratos de carbono glucosa si entra bueno va a entrar dentro de la célula gracias a la insulina la glucosa se transforma en piruvato y podemos tenerla anaeróbica con dos ATPs que es fuera de la mitocondria pero dentro de la célula o aeróbica dentro de la mitocondria esa cadena de electrones ese ciclo de Krebs bueno por orden ciclo de Krebs y cadena de electrones 36 ATPs dices bueno pues dos ATPs es poquico ¿vale? 36 ATPs es poquico ¿vale? pero bueno son ATPs ¿vale? ¿por qué el combustible preferido del cuerpo es la grasa? porque fijaos bueno la grasa al fin y al cabo la grasa se almacena en forma de triglicéridos el glicerol de los triglicéridos puede entrar en el ciclo de Krebs ¿vale? entonces tenemos glicerol 5% de energía ácidos grasos 95% de energía y para no aburridos bueno esto es importante porque luego hablaremos de suplementación ¿vale? la L-carnitina ¿vale? es lo que necesitamos para meter grasa dentro de la célula para poder quemar grasa dentro de la mitocondria si no hay L-carnitina no puedo quemar grasa pero esto no quiere decir que porque me tome kilos y kilos y kilos de L-carnitina yo voy a ser una máquina de quemar grasa ¿vale? si yo tengo un normopeso y quemo grasa normalmente porque tome más L-carnitina no voy a quemar más grasa pero si soy una máquina de comer carbohidratos y no como prácticamente proteína que contiene esa carnitina pues es muy fácil que mi entrada de grasa dentro de la célula esté limitada y por tanto tenga problemas con la quema de grasas entonces el hecho de quemar grasas viene también favorecido por una alimentación rica en proteínas para aportar esa L-carnitina aunque luego veremos que también se puede suplementar lo que os comentaba glucolisis 2 ATPs anaeróbica aeróbica 36 ATPs una molécula de ácido palmítico que es una grasa saturada de 16 carbonos si de 16 lo he dicho bien son 108 ATPs ¿vale? y en un triglicérido hay 3 ácidos palmíticos o sea que en una sola molécula de triglicéridos tengo 324 ATPs posibles ¿vale? que no es poco por eso lo típico si si la grasa cuesta mucho quemarla pero si estamos acostumbrados a quemar grasa ¿vale? la grasa también cuesta menos quemarla pero por otro lado es muy eficiente como forma de energía porque jolín si pensamos en un ambiente de cazador-recolector que no tenían comida suficiente bueno no comida suficiente no tenían carbohidratos disponibles todos los días ¿vale? pues es útil poder disponer de la grasa preguntáis ahí los vegetarianos ¿cómo hacen para tener L-carnitina? ¿vale? pues los vegetarianos una de las cosas que suele fallar es que no tienen L-carnitina porque la L-carnitina está en los productos de origen animal y entonces tienen problemas para quemar grasa Juaní no sé si eres la única que no ve las diapositivas tengo que hacer una pregunta porque yo creo que todo el mundo ve las diapositivas ¿no? así un poquito contadme pero yo creo que sí entonces es una opción que tendrás ahí en el zoom que a lo mejor ves solo las caras de la gente o me ves solo a mí o algo pero deberías poder ver todas las las diapositivas que estamos viendo gracias a todos por el feedback entonces cuando yo metabolizo ácidos grasos ¿vale? lo que yo produzco después de toda la cadena de metabolismo son cuerpos cetónicos y volvemos a decir lo mismo aparte de esos 108 ATPs se producen cuerpos cetónicos a ver Isabel los vegetarianos no tienen L-carnitina porque en las fuentes de origen vegetal no hay L-carnitina entonces el problema para los vegetarianos es que tienen problema para quemar grasa para meter grasa dentro de la célula ¿vale? yo creo que es que no lo puedo explicar mejor lo siento ¿vale? los cuerpos cetónicos pueden ser utilizados como fuente energética por el corazón los músculos el riñón el cerebro y el sistema inmune entonces lo que decíamos cerebro 20% de energía sistema inmune 23% de la energía ¿vale? entonces está genial que yo en mi movimiento en mi día a día ¿vale? yo queme grasa para que ese cuerpo cetónico sea utilizado como fuente de energía por otros órganos sin necesidad de comer no es promover la anorexia ¿vale? es entender un poco todo el proceso aparte los cuerpos cetónicos claro ¿cómo se utilizan como fuente de energía en otros tejidos? pues entran al ciclo de Krebs ¿vale? ese famoso ciclo de Krebs de tantos nombres que yo por lo menos estudié en COU y no me acuerdo ni de la mitad ¿vale? pues todos esos nombres cada molécula la glucosa entra en un sitio luego veremos que los aminoácidos entran en otro sitio los cuerpos cetónicos entran en otro sitio ¿vale? pues al final entran en ese ciclo de Krebs y lo que vamos a hacer es obtener ATP obtenemos energía ¿vale? al final es el concepto tenemos realmente aunque siempre hemos dicho que tenemos tres sustratos de los que obtengo energía que son glucosa grasas y aminoácidos ¿vale? pues al final son cuatro son glucosa grasas o ácidos grasos aminoácidos y cuerpos cetónicos ¿vale? lo que pasa es que el cuerpo cetónico pues no se puede comprar ¿vale? o de primeras no se puede comprar lo que tengo que hacer es producirlo luego para conectar con el cerebro en el cerebro hay unas células que se llaman astrocitos ¿vale? ¿qué hacen esos astrocitos? son compañeros de las neuronas ¿vale? normalmente lo que están haciendo es esa función que pone ahí en la diapositiva ¿vale? reservar la glucosa y tener glucógeno o sea almacenar la glucosa en forma de glucógeno y son capaces de obtener energía a través de las grasas ¿qué quiere decir esto? pues que como son amigos de la neurona pues le están dando energía a la neurona rápidamente le guardan la glucosa que sí que es verdad que lo bueno de la glucosa es que es una o somos capaces de obtener energía muy rápida a partir de ella por eso cuando tenemos estrés cuando hacemos un sprint cuando tenemos que pensar rápido lo que hago es quemar glucosa porque es una energía muy rápida y encima la glucolisis anaeróbica es pim pam pundos ATPs la glucolisis aeróbica son 36 ATPs y es un proceso muy rápido entonces cuando yo tengo un estrés agudo siempre me queda a nivel cerebral tengo un peligro tengo que pensar algo rápido mi astrocito me ha guardado ahí la glucosa para decirme que te quede un poquito de glucosa por si la necesitas pero lo normal es que me esté dando cuerpos cetónicos porque él se encarga de quemar grasita y me está dando esos cuerpos cetónicos entonces al final todo es un equilibrio luego veremos que en las aplicaciones terapéuticas una aplicación en enfermedades neurodegenerativas pues es que hay una activación del astrocito que ese equilibrio cerebral ha cambiado pues lo que somos capaces de hacer es volver a recuperar la función del astrocito o una alimentación cetogénica o ayudando a producir cuerpos cetónicos porque le volvemos a dar esa funcionalidad al astrocito pues bueno esa parte es importante ¿qué hace el hígado en todo esto? ¿qué hace el hígado para ayudarnos? pues lo que hemos dicho ¿cómo nos ayuda? ¿cuál es el papel? ¿por qué se dice que el hígado es tan importante? ¿por qué tiene ese papel de glucogenolisis? gluconeogénesis glucogenogénesis bueno al fin y al cabo lo que nos interesa en todo esto es que el hígado aparte de desintoxicar aparte de metabolizar hormonas aparte de encargarse de metabolizar o de ayudarnos a excretar la bilis y de emulsionar las grasas bueno aparte de almacenar fijaos que hay cosas vitamina D y vitamina A pues también el hígado se encarga de regular un poco todo el proceso de ayudarnos a tener glucosa ¿os acordáis que decíamos que de glucosa 40 minutos si da gracias ¿vale? pues lo que nos ayuda el hígado es o aparte de de ayudarnos a producir esa bueno o como nos ayuda a producir glucosa es tiene la capacidad de producir gluconeogénesis me voy al punto 2 primero a partir de aminoácidos es capaz de reciclar el lactato si eso que es la mala fama de que bueno en mi caso que soy escaladora pues que se nos ponen los antebrazos hinchados y es culpa del lactato realmente es mentira pero bueno así que es verdad que cuando tengo un metabolismo anaeróbico muy elevado lo bueno es que produzco lactato y ese lactato se puede reciclar puede ir al ciclo de Cori que es bueno volver a entrar al ciclo de Krebs ¿vale? el hígado puede sintetizar glucosa a partir de glicerol puede hacer un proceso que se llama autofagia es decir puede reciclar proteínas mías y lo que tengo es a partir de esas proteínas consigo aminoácidos que son perdón sí bueno lo he dicho bien aminoácidos que son capaces de formarse o que formar glucosa para poder realizar todo este proceso encima el hígado puede producir cuerpos cetónicos porque también tiene muchas mitocondrias porque también quema ácidos grasos aunque también puedo producir más ácidos grasos y más cuerpos cetónicos a partir de quemar un montón de grasa el caso que lo que os quiero contar con todo esto que tenemos un montón de sistemas y el hígado es un productor principal de glucosa que nos ayuden a producir glucosa sin necesidad de comer glucosa vaya juego de palabras pero creo que se ha entendido bien entonces el objetivo es que tenemos un sistema muy perfecto y la clave es lo que pone ahí en rojo la insulina inhibe estos procesos si yo tengo picos de insulina si yo hago comidas con carga glucémica elevada si yo como carbohidratos cada dos horas cada tres horas en plan picoteo bollito picoteo croissant picoteo café con miel picoteo café con azúcar picoteo café con panela picoteo café con azúcar moreno lo que estoy haciendo es inhibir todo este mecanismo tan perfecto que tiene mi cuerpo no quiero decir que no nos tomemos un bollo si nos apetece no quiero decir que si un día me quiero tomar un bocadillo me tome un bocadillo pero que no haga 20 comidas al día ricas en carbohidratos porque lo que estoy haciendo es cargarme este proceso que es lo que pone aquí la insulina inhibe estos procesos entonces cerebro que funciona peor y sistema inmune que funciona peor además del resto de órganos aparte los aminoácidos también son capaces de producir cuerpos cetónicos y de entrar al ciclo de Krebs y bueno pues parece ser que si comemos alimentos ricos en lisina y ricos en leucina la lisina pues también es de las que solo está o suele estar solo en productos de origen animal huevos carne, pescado, marisco caldo de huesos proteína de suero de leche lácteos semillas de chía frutos secos pues podemos ayudar a producir más aminoácidos podemos ayudar a producir más glucosa a partir de esos aminoácidos y bueno pues nuestro sistema de engranaje perfecto va funcionando mucho mejor al final bueno yo siempre pongo esta pirámide alimenticia es mi propuesta ¿vale? con el producto de origen animal en la base con los frutos del bosque y verduras en la mitad o a la vez que la carne, pescado, marisco, etc y en el pico de la pirámide pues pondríamos un poco todo lo que son las frutas carbohidratos más refinados como la miel a modo cazador-recolector los frutos secos no porque sean malos sino como que el cazador-recolector tenía que partirlos entonces comía muchos menos ¿vale? y luego bueno hay teorías sobre si carne roja caza mayor si sí, si no si comíamos menos porque cazábamos menos ese tipo de animales pero bueno ahí siempre yo abogo por la calidad si podéis comprar de pasto más omega-3 si podéis comprar salvaje mucho más omega-3 y vamos un poco por esa vía al final básicamente no lo que se pretende sino lo que estamos hablando es de una dieta cetogénica ¿vale? eso no quiere decir que tengamos que hacer exactamente lo que pone ahí ¿vale? no tiene que ser un 5% de carbohidratos un 20% de proteínas y un 75% de grasas pero sí que son las bases de la dieta cetogénica y sí que son las bases de lo que vamos a ver en las aplicaciones prácticas ¿vale? esto lo voy pasando un poquito más deprisa porque es un poco toda la aplicabilidad y creo que se entiende bastante bien ¿vale? entonces el combustible principal son cuerpos cetónicos ¿vale? hay que ingerir muy poquitos carbohidratos o sea menos de 50 gramos netos al día cantidades moderadas de proteínas aunque bueno sería discutible porque el exceso de proteínas también puede convertirse en azúcar pero bueno sí que es verdad que es mejor tomar más proteína que más azúcar y por supuesto aumentar el consumo de grasas hemos dicho que hasta un 75% 80% de grasas según el tipo de dieta cetogénica de la que hablemos ¿vale? como dato ¿vale? la grasa saturada es súper buena la leche materna es rica en grasa saturada ¿vale? la glándula mamaria tiene una producción súper grande de saturadas porque son volviendo al cerebro súper mega giga necesarias para el cerebro ¿vale? nuestro cerebro está formado por un 40% de saturadas o sea que el que diga que no quiere comer saturadas se está haciendo menos inteligente eso no quiere decir que no hay que comer omega 3 ¿vale? pero también hay que comer saturadas al final pues las grasas saturadas son sobre todo aceite de coco lácteos y animales los lácteos siempre dan lugar a controversia pero bueno de momento los dejamos ahí aparcados estamos hablando de cuerpos cetónicos los cuerpos cetónicos que se producen son tres ¿vale? acetona acetato y el famoso hidroxibutirato ¿vale? lo único que hay bueno pues para que veáis sitios donde se producen cuerpos cetónicos el hígado hasta un 60% ¿vale? el riñón hasta un 40% obviamente la suma no es 100% porque es un hasta ¿vale? los astrocitos esa célula que hemos visto ¿vale? son un 20% el intestino un 20% luego te contesto a eso Isabel ¿qué has puesto ahí? ¿vale? los cuerpos cetónicos insisto van a entrar al ciclo de Krebs así que pregunta del millón entonces ¿llevamos desde siempre haciendo cetosis? pues fijaos en la lactancia para el que quiera mirar esto un poquito en detalle ¿vale? metabolismo de glucosa la lactancia me refiero no a mamá lactante al bebé que está lactando ¿vale? metabolismo de glucosa muy bajo ¿vale? y hay mucha cantidad de beta hidroxibutirato es decir se producen muchísimos cuerpos cetónicos y quiero decir que un bebé lactante está en cetosis ¿vale? está produciendo o está produciendo un montón de quema de grasas está produciendo un montón de cuerpos cetónicos pero acordaos el webinar es cuida tu cerebro el lactante o el bebé en desarrollo recién nacido tenía un 75% de su tasa metabólica basal iba para el cerebro o sea no se va a hinchar a glucosa ¿vale? o se hincha glucosa pero de otra manera la leche materna es dulce pero la leche materna lo que tiene es muchísima saturada entonces el bebé lactante lo que está haciendo es un metabolismo de grasa y producción de cuerpos cetónicos bestial para poder crecer para poder desarrollar su cerebro para poder desarrollar su cuerpo y ahí tenemos un poco la base del tratamiento en general o la base de nuestra fisiología ¿qué cosas positivas tienen las cetonas? pues fijaos necesitan menos procesos enzimáticos que la glucolisis es decir cuando entran al ciclo de Krebs ¿vale? consumen menos enzimas menos las enzimas son proteínas con lo cual consumimos menos proteínas menos gasto para nuestro cuerpo reducen el par NAD plus NADH es decir nos ayudan bueno pues a reciclar ese NADH que había entrado en la cadena de fosfoliación oxidativa la segunda parte del ciclo de Krebs disminuyen disminuyen la producción de radicales libres porque en su proceso de metabolismo ¿vale? no necesitan apenas antioxidantes entonces no hay casi radicales libres por supuesto tengo más ATP mejoran una sustancia que es mejorar la función de la mitocondria aumentan la actividad antioxidante de la mitocondria que es esa famosa glutatión peroxidasa y bueno no se puede tener todo o sea si estás quemando cuerpos cetónicos no van a entrar el piruato con lo cual ahorras piruato para en otro momento que necesites ese piruato con lo cual el hecho de tener un metabolismo de las cetonas o de que haya perdón un metabolismo de ácidos grasos y de que haya cetonas es todo súper beneficioso para nuestro cuerpo pásate ese son aparte cuerpos cetónicos volviendo al cerebro aumentan flujo sanguíneo cerebral ¿vale? si comemos más grasas y menos cuerpos o sea menos cuerpos cetónicos y menos glucosa aumenta el consumo de grasas y aumenta el flujo sanguíneo cerebral ¿vale? el que haya experimentado con ayunos o con dieta cetogénica pues luego lo hablaremos tienes más energía mental a veces tienes incluso una estada de euforia volviendo a mi caso en el tema del doctorado pues la capacidad de concentración era bestial ¿vale? entonces es un tema que mejora muchísimo el rendimiento cerebral luego veremos las aplicaciones terapéuticas ¿vale? aparte pues los cuerpos cetónicos encima es como decir pero si no como carbohidratos tendré hambre pues sí que es verdad que ahora hablaremos que hay un periodo de adaptación pero sobre todo el hidroxibutirato no tiene apenas efecto sobre la leptina entonces no produce hambre es decir si yo estoy produciendo la quema de grasas y produzo cuerpos cetónicos ¿vale? al final lo que estoy haciendo es también regular mi sensación de hambre entonces entre comillas soy un poco más dueño de mi día a día de comida no soy como dicen algunos bloggers o influencers no soy un esclavo de la comida que es algo importante ¿vale? eso no quiere decir no ver la anorexia los cuerpos cetónicos aumentan la autofagia no sé si sabéis que fue el ganador del premio Nobel de medicina hace dos o tres años ¿vale? descubrieron pues ese mecanismo que ayuda a reciclar células en nuestro cuerpo y que ahora está cada vez más en estudio para el cáncer ¿vale? entonces la restricción calórica y con ella el consumo de grasas y con ella los cuerpos cetónicos hace que la célula maligna pues no tenga capacidad de supervivencia mientras que la célula sana por ese uso de cuerpo cetónico sistema inmune etcétera pues aumenta su producción de energía digamos que aumenta la la supervivencia ¿vale? Elsa lo que has comentado ahí tienes toda la razón del mundo pero es lo que hay y yo Andrea cetoacidosis es patológica completamente de acuerdo pero no hablamos de cetoacidosis hablamos de cetosis que es diferente ahora hablamos de ello ¿vale? entonces beneficios de los cuerpos cetónicos ¿vale? ahí está en inglés pero espérate he hecho una que iba a decir iba un poco ahí justa de tiempo ¿vale? en las aplicaciones terapéuticas uniendo con la parte de los cuerpos cetónicos y cuáles son los beneficios de los cuerpos cetónicos ¿vale? beneficios de estar en cetosis o de aumentar la quema de grasas ¿vale? el aumento de producción de cetonas aumenta saciedad aumenta autofagia aumenta sensibilidad a la insulina mejora flujos al niño cerebral y por tanto mejora función cerebral lógico mejora función cardíaca mejora función antioxidante mejora función autoinmune y o perdón autoinmune e inmune y un largo etcétera ¿el tema cuál es? que es lo que vamos a hablar ahora todo lleva un proceso ¿vale? hay gente que come 10 veces al día hay gente que tiene muchísima resistencia a la insulina a esa gente no le podemos poner de repente a quitar de todos los carbohidratos refinados quitar de todos los cereales y hace una dieta cetogénica todo tiene que ser progresivo y hay un periodo de adaptación ¿vale? entonces el que no se dedique a la consulta y lo quiera experimentar con uno mismo que lo haga progresivamente y el que no lo haya hecho nunca con uno mismo y lo quiera hacer en consulta también le sugeriría que lo experimentase pues sobre uno mismo para saber los cambios que hay que hacer y lo que se puede experimentar ¿vale? pero sí que es verdad que el objetivo o la condición natural del ser humano es estar horas sin comer y quemar grasa eso no quiere decir ¿vale? que todo el mundo tenga que hacer ayunos que todo el mundo tenga que hacer una comida al día y que todo el mundo tenga que estar pues eso comiendo solo una vez cada 36 horas o hacer ayunos de 16-8 pero sí que es verdad que espaciar las comidas hacer 2-3 comidas al día o 4 comidas al día un día otro día 3 otro día 2 y otro día 5 ganamos esa flexibilidad metabólica y ganamos en esa producción de cetonas al final si hacemos bien todo este proceso de dieta cetogénica ¿vale? o que no solamente de dieta cetogénica sino espaciar frecuencia de comidas comer más grasas y comer menos carbohidratos esto sería todo lo positivo a nivel subjetivo y objetivo ¿vale? disminución del hambre favorecer el ayuno intermitente el que lo quiera practicar porque al final una cosa suele ir con otra aumento de niveles de energía ¿vale? claridad mental incluso sensación de euforia y el cuerpo adquiere una mayor capacidad por tanto de alimentarse con sus reservas de grasa ¿vale? todas las preguntas que hay de cetoacidosis no, no, no y no y no acidifica el cuerpo ¿vale? lo único que sí que es verdad que hay efectos secundarios iniciales ¿vale? sabemos que el cuerpo cetónico se excreta por la orina os lo voy a pasar esto rapidito los cuerpos cetónicos bueno hay unas tiras de orina lo voy a pasar mejor aquí se miden en orina sangre y aliento ¿vale? entonces al principio es normal la gente que hace dieta cetogénica de tener boca seca aumento de sed ¿vale? entonces para ello se suele recomendar tomar caldo de huesos ¿vale? o tomar más minerales tomar más sal o tomar magnesio lo normal también es orinar más y algunos tienen el famoso aliento ceto ¿vale? huele un poco pues como dulce entre dulce afrutado o quita esmalte ¿vale? los cuerpos cetónicos se utilizan no se excretan con lo cual si nos huele el aliento o si nos huele pues el sudor o a ese quita esmalte es que todavía no somos 100% eficientes ¿vale? no pasa nada es un proceso ¿vale? pero el que esté iniciándose en dieta cetogénica pues eso suele ser algo que puede que puede suceder lo normal es cuando uno ya está en cetosis o habitualmente en cetosis o entra fácil en cetosis pues la parte del olor y del aliento ya no esté ¿vale? porque hay varias formas de medir cuerpos cetónicos ya os adelanto que la única válida por así decirlo es la medición en sangre ¿vale? el resto bueno son momentáneas se mide acetona la acetona es lo que se excreta por la orina que no se utiliza pero luego realmente toda se utiliza con lo cual la orina solo sería o la medición en orina sería fiable durante una semana 15 días porque luego podríamos dejar de tener acetona en orina y significaría que sí que lo utilizo bien ¿vale? entonces lo normal es medir el beta hidroxibutirato en sangre y ahí están un poco los valores ¿vale? todo lo verde es que ya estamos en cetosis entonces pues de 0,5 a 3 lo ideal es eso lo óptimo es estar entre 1,5 y 3 pues serían los valores óptimos de que tenemos un buen metabolismo de grasas ¿vale? lo otro es lo que comentabais muchos de cetoacidosis ¿vale? si nos pasamos por aquí es que ya no es un metabolismo eficiente ya puede haber un problema de diabetes ya es la famosa cetoacidosis del diabético que yo he tratado muchos diabéticos de tipo 1 y tipo 2 y no me han llegado nunca vamos en ningún caso a ese punto pero bueno está bien comentarlo y saber que la cetoacidosis existe pero sí que es verdad que hay mucho miedo a ella y con con todo este proceso pues no vamos a llegar a cetoacidosis ¿vale? nos cuenta María Cristina su experiencia y está guay pero ahora mismo voy mal para contestar bueno si te lo contesto rápido ¿cuánto tiempo se puede mantener un estado de cetosis? pues si queréis toda la vida otra cosa es que tengáis vida social y no queráis mantenerlo ¿vale? síntomas frecuentes al empezar gripe ceto calambres estreñimiento mal aliento aumento de frecuencia cardíaca disminución de rendimiento deportivo y vamos a hacer pues como una un pack rápido para ver esos síntomas e irse a la solución me voy a alargar 10 minutitos de todo como hemos empezado un poquito más tarde entre que os cuento los suplementos y os cuento esto a menos 20 prometo acabar ¿vale? entonces la la gripe ceto si tenemos ese cansancio que suele ser típico de ceto la solución es aumentar agua aumentar sal tomar caldos tomar más más grasa y a veces paciencia luego vemos otros otros suplementos pero la gripe ceto suele durar una o dos semanas no suele durar más ¿vale? calambres en las piernas no es tan común pero sí que pasa y la solución es básicamente líquido y magnesio ¿vale? entonces si no se pasan pues probar un poquito aumentar los carbohidratos y luego volver a ir bajándolos ¿vale? son cosas bastante simples ¿vale? el estreñimiento lo más normal o saber no es lo más normal pero es frecuente mejor dicho ¿vale? tomar líquido tomar verduras que no tienen apenas carbohidratos y no hay problema xilium que es una fibra que ayuda mucho a bueno pues ayudar a que se formen mejor las heces y si no añadir un suplemento de magnesio luego se acaba solucionando sin suplementos ni nada pero es incómodo no ir al baño si te toca no ir al baño ¿vale? puede haber en muy poquitos casos palpitaciones cardíacas pero es por un tema de alteración del volumen sanguíneo orinamos más al final un desequilibrio de electrolitos inicial y la solución es tomar abundantes líquidos o sales y magnesio ¿vale? luego hablamos de esa parte y luego el deportista sí que es verdad que yo se lo digo a todos yo a los deportistas que no les pongo en dieta cetogénica ni que trabajen con dieta cetogénica podemos hacer baja en carbohidratos podemos aumentar el consumo de grasas podemos hacer que tenga más flexibilidad metabólica pero de primeras pues sí que es verdad que luego creo que os he puesto una diapositiva pues para llegar a tu punto máximo de rendimiento como deportista con dieta cetogénica requiere un mínimo de 6-7 meses o en algunos casos hasta un año entonces bueno sí que es verdad que se consiguen objetivos bajando carbohidratos para fases de entrenamiento puede ser interesante es interesante el que quiera dar ese paso tomar líquidos sales y creatina ¿vale? luego hablamos un poquito de ello pero bueno esa parte sí que sí que está ahí que en el tema del deporte no quiere decir que no se consiga algo súper bueno pero hay que tener mucha más paciencia ¿vale? entonces los deportistas pues no solemos tener paciencia ¿exceso de magnesio puede provocar también calambres en las piernas? no básicamente la respuesta sería que no en tal caso calambres en la tripa y una cagalerilla pero no en las piernas ideas para entrar en cetosis ¿vale? el famoso bulletproof coffee lo podéis mirar en internet ¿vale? hay miles de recetas café con mantequilla gui, nata, aceite de coco o MCT luego hablamos de esto y el famoso MCT ¿vale? triglicéridos de cadena media que es algo que podemos utilizar mucho en consulta para conseguir los efectos de la cetosis sin pasar por todos los traumas entre comillas de la dieta cetogénica ¿vale? entonces de eso vamos a hablar como resumen al final el cerebro no necesita azúcar y vamos a las aplicaciones terapéuticas para que veáis los estudios ¿vale? no os voy a decir cómo tratar un Alzheimer un Parkinson etcétera pero que veáis que el uso simplemente sin más de dieta cetogénica y o el MCT que ahora os cuento cómo funciona está utilizado con éxito en Alzheimer ¿vale? porque recuperamos toda la función del astrocito ¿vale? recuperamos esa resistencia a la insulina de la que os hablaba al principio cerebral ¿vale? entonces el astrocito en el Alzheimer y en el Parkinson se ha vuelto o se ha convertido en célula inmune uno tiene esa función de ayudar a la neurona y lo que hace con dietas cetogénicas vuelve a recuperar esa función ¿vale? entonces pues gracias a hacer esa dieta cetogénica o dar MCT que es lo que os quería poner aquí de 30 a 56 gramos de MCT al día que haría lo que dicen en inglés es un mimic una imitación de dieta cetogénica pues podemos conseguir mejorar ese metabolismo cerebral lo ideal aunque no hagáis ceto con estos pacientes porque es también muy difícil conseguirlo ¿vale? si metéis el MCT si metéis esos 56 gramos de MCT pues por lo menos ir bajando carbohidratos para favorecer pues ese metabolismo aunque no hagáis ceto como tal de 70% de grasa 30% de proteína y 10% de carbohidratos pero por lo menos va a ayudar a bajar el carbohidrato y se consiguen los efectos con esos 56 gramos de MCT al día ¿vale? al final bueno diferentes estudios con lo mismo ¿vale? mejora todo el score de Alzheimer pero cuando dejan la dieta o cuando dejan el MCT vuelven a tener otra vez al nivel al que estaban entonces tiene que ser algo permanente lo mismo con el Parkinson ¿vale? en 28 días fijaos con dieta cetogénica también vale meter el MCT mejora todo el score de Parkinson hasta tener una bajada de un 21% en este paciente o hasta de un 81% en este otro ¿vale? y por supuesto pérdida de peso más de cerebro ¿vale? los triglicéridos de cadena media en depresión o la dieta cetogénica en la depresión pasa exactamente lo mismo con el Alzheimer y el Parkinson el astrocito también ha perdido su función y hay zonas del cerebro que se quedan sin energía como por ejemplo el hipocampo que se hace más chiquitito entonces el MCT la recuperación pues de ayudar a quemar grasa y de producir cuerpos cetónicos en el cerebro mejora toda esa conducta de enfermo mejora el metabolismo cerebral y todas las funciones del cerebro también valdría para nosotros si consideramos que todos los de esta sala virtual estamos sanos también podemos tomar MCT ¿vale? para ayudar a quemar grasa y producir cuerpos cetónicos es cierto que son calorías o sea que bueno hay muchas teorías sobre calorías in calorías out pero está claro que si nos tomamos 56 gramos de MCT en nuestra alimentación ¿vale? es un gasto energético extra o es un aporte energético extra perdón entonces bueno también hay que hacer más deporte no veo aquí a epilepsia súper estudiado en con dieta cetogénica ¿vale? tanto en niños como en adultos además hay un estudio súper chulo en el que bueno reducción del 50% al 100% ¿vale? de convulsiones en 3 meses y en 8 meses un 90% de reducción entonces bueno es cierto que hay que mantenerlo pero bueno si no se puede mantener la dieta cetogénica tenemos ahí la opción de el MCT ¿vale? entonces es muy importante las migrañas igual ¿vale? por eso he puesto toda la parte de cerebro o sea Alzheimer Parkinson migrañas epilepsia depresión y luego otros que bueno como el seminario era de cerebro pero súper estudiado en obesidad hay más de 300 estudios con dieta baja en carbohidratos y o cetogénica en obesidad y sobrepeso hígado graso súper estudiado ¿vale? ovario poliquístico diabetes tipo 1 tipo 2 contestando lo que dice Vicenta ¿no? pues también en esclerosis múltiple y autoinmunes en enfermedad cardiovascular paracné es algo súper simple y bueno muy estudiado aunque en diferentes tipos de cáncer pues igual en cánceres a nivel cerebral astrocitomas glioblastomas súper estudiados y luego colon irritable y todo el elenco de Crohn colitis ulcerosa súper efectivo y súper interesante ¿vale? entonces hay una herramienta importante porque es ganar flexibilidad metabólica tener otra fuente de energía obviamente para el cerebro pero también para el sistema inmune entonces bueno darle una vuelta a todo lo que estamos viendo en el seminario y tenerlo presente entonces bueno hablando de las aplicaciones terapéuticas ¿vale? os cuento un poquito todo el tema de suplementación y ahí entramos un poco en el laboratorio que nos pues nos hace posible este seminario ¿no? este webinar y que es suravitasan os cuento los suplementos más interesantes yo siempre digo lo mismo o sea obviamente suravitasan está aquí y os presento lo que tiene suravitasan os voy a dar la dosis nos digo cinco cucharadas o lo que sea da igual que lo compréis aquí o da igual que lo compréis en otro sitio lo único que bueno pues es cierto que como colaboramos con ellos pues nosotros tenemos una política de que nos gusta toda la parte de ciencia salud natural y evidencia científica y los productos que tienen ellos son de calidad y están basados en ciencia entonces por esa parte pues nos gustan sus productos y han sacado ahora encima aprovechando todo este este tirón de dieta C todo y todo pues un MCT de coco que es muy chulo porque es en polvo entonces bueno también se puede echar líquido a los batidos pero es fácil de transportar fácil de llevar etcétera entonces ahí tenéis un poco pues lo que os pongo dosis pues que el que quiera probar a ver si le ayuda a metabolismo cerebral o a trabajar mejor a nivel energético pues probar con cinco gramitos diez gramitos o ya lo que hemos dicho dieta C o imitar una dieta C si no queremos aumentar el consumo de grasas pues cincuenta y cinco gramos al día pero podemos hacer un mix ¿vale? aumentar consumo de grasas y meter por ejemplo veinte gramos de MCT ¿vale? que es una opción echarle al café el MCT igual tiene una proteína de caldo de hueso que está súper bien para pues no te apetece hacer caldo de huesos tienes el caldo de huesos el caldo de huesos tiene muchos minerales tiene todos los aminoácidos tiene sobre todo los aminoácidos que nos suelen ayudar a bueno pues a trabajar con esos aminoácidos cetogénicos y glucogénicos entonces pues nos viene bien tanto a nivel de completar el famoso aminograma como a nivel de tener un aporte de minerales ¿vale? el magnesio bueno para mí un básico tanto para mí como para la consulta ¿vale? lo que mejor se absorbe es el bislicinato de magnesio entonces ahí el que le compréis que sea siempre por favor bislicinato y en en casi todos los laboratorios suele venir con con taurina ¿vale? porque mejora la absorción y porque tiene una mayor biodisponibilidad la dosis desde 300 que para mí es la dosis esencial para cualquier persona que viva en sociedad occidental ¿vale? hasta pues lo que hemos dicho estreñimiento calambres etcétera pues poder meter hasta 2000 miligramos el límite o el sí el límite de tomar magnesio pues es que tengamos una diarrea ¿vale? se llama diarrea osmótica la L-carnitina a ver no es un básico en dieta ceto pero si es un paciente que como digo obvio de broma son pseudo veganos o pseudo vegetarianos que toman muchísimos carbohidratos y poquita proteína ¿vale? pues es fácil que tengan limitada la entrada de de grasa en la célula entonces nos cueste ganar flexibilidad metabólica entonces o bien pautar una proteína o bien pautar L-carnitina directamente para favorecer esa flexibilidad metabólica no es un básico para los pacientes es que la L-carnitina es básica para quemar grasa si comemos proteína de calidad y variada no hay que suplementarse L-carnitina ¿vale? pero es un poco entender ese proceso si la suplementamos porque hay carencia una dosis buena son 1500 mg al día ¿vale? y para ganar que no lo he puesto antes y lo quería haber comentado para mejorar la función mitocondrial en general ¿vale? en Alzheimer en Parkinson hay muchos estudios sobre alfa-lipoico ¿vale? lo que hace es mejorar la función de mitocondrias nos vale para estas dos patologías que hemos dicho porque las hemos nombrado pero nos vale también pues para cuando tengo un problema de gente con depresión o gente que no pues tiene claridad mental que tiene abotargamiento mental o para mejorar la función mitocondrial en otras partes del cuerpo ahí hay dos suplementos el alfa-lipoico y bueno la L-carnitina que ya la hemos nombrado ¿vale? pero bueno la L-carnitina sí que la tomamos con la alimentación y no pues no es tan necesario suplementarla el alfa-lipoico sí que a nivel de alimenticio no hay tanto en la dieta y sí que puede ser muy interesante para ganar facilidad metabólica ¿vale? Juan y para el estreñimiento magnesio y el xilium ¿vale? xilium P-S-I-L-L a ver que lo ponga aquí en el chat xilium en problemas de filtrado glomerular sin problema con carnitina de hecho cuando hay problemas de filtrado glomerular pues hay un problema de que se excreta más proteína y más aminoácidos entonces lo ideal es pues aunque sea contradictorio con muchas doctrinas o muchas pautas de medicina hay que suplementar con proteína o tomar más cantidad de proteína de calidad en enfermos renales no sé si he puesto así por supuesto pero estoy ya porque me encanta ¿vale? vitamina K2 si de 3 porque como no tomamos el sol pues es importante tomar vitamina D y K pero porque para mí es un básico no tiene que ver con ceto tiene que ver con el sistema inmune y tiene que ver con con estar bien a nivel de niveles de vitamina D que la dosis que deberíamos tomar diariamente si no tomamos el sol es de 4.000 a 6.000 unidades internacionales ¿vale? y la K que están fermentados o si tenemos una buena flora intestinal y bucal pues debería ser eso de 100 a 400 microgramos ¿vale? al final que es lo que os lo último que os quiero contar y va a ser muy rapidito ¿vale? es estar en equilibrio con ese entorno con esas relaciones biología genética el ikigai que decíamos el motivo de vida ¿vale? alimentación entorno etcétera el alfa-lipoico la única contraindicación que tiene es que tomen antitiroideos perdón antitiroideos medicación para el tiroides ¿vale? bueno el va bien para fertilidad como tal así directamente no sería el remedio de fertilidad ¿vale? o sea hay muchas más cosas para fertilidad como cimicifuga vitex o trabajar pues todo esto que estamos hablando ¿vale? Fernanda esa respuesta me llevaría pues casi un seminario entero comentártela pero os comento hay una aplicación que se llama que me preguntan cuánto tiempo hay que estar expuestos al sol para activar la vitamina D hay una aplicación que se llama ay me he quedado en blanco ¿eh? ¿cómo se llama la aplicación de la vitamina D? pues mira ahora me vendrá y os lo contaré Pablo ayúdame si te ayuda si de eso de Minder gracias me he quedado en blanco y la tengo en el móvil ¿vale? gracias Marina pues eso lo que ha puesto ahí de Minder y si tenéis que producir 4.000 unidades internacionales fingid que estáis al sol mañana por la mañana le dais a que estáis como expuestos al sol y ya veréis el tiempo que ahora en otoño se tarda en producir vitamina D así que a partir ya de octubre lo llevamos mal en la península igual los de Canarias lo lleváis bien pero a partir de octubre mi recomendación es que os suplementéis todos me quedan 3 minutos que he dicho que a menos 20 acababa en dieta CETO se puede tomar fruta hay otra aplicación para CETO y esa sí que es interesante deciroslo que se llama My Fitness Fal ahí metéis todos los alimentos que habéis comido en un día y vais a ver si os sale los 50 gramos de carbohidratos si no antes de hacer CETO mirad blogs mirad cositas de CETO y meted toda la alimentación en MyFitnessPal durante una semanita y así sabréis lo que conlleva hacer CETO es para que experimentéis porque si no no vais a saber si es CETO o no CETO ¿a qué me dedico y también por qué estoy aquí y por qué os he contado todo esto? Pues a la Psico Neuro Endocrino Inmunología Clínica me toca hablaros un poquito de mi trabajo ¿vale? Así que tenemos un curso de formación que es o una empresa de formación que es Peniclínica y lo que nos dedicamos mi compañero y yo pues es aunque nos queda muy bonita la frase ayudar a terapeutas que quieren mejorar en herramientas de trabajo pues a conseguir ser más eficaces y a tener más herramientas de trabajo ¿vale? Ahora contesto a la pregunta de la vitamina D Si le queréis desear un vistazo aparte de que veáis la formación y todo ahora os pongo toda la parte de redes ¿vale? Para que pues ponemos artículos de interés y ponemos cosas chulas porque os bueno creo que son interesantes si hablamos un poco de todo de todo este tema ¿vale? Somos todo el equipo que también empiezo a hacer así los agradecimientos ¿vale? Este es mi compañero y codirector Iker Martínez y amigo ¿vale? Mi compañero no codirector pero sí amigo Javi igual pues todos amigos los que están aquí ahí Durra la conozco menos pero vea un encanto de profesora también ¿vale? Ahí no otro encanto que va a ser profesora en nada porque tenemos un curso pensado con ella y super mamá y su marido así es otro otro encanto y bueno os presento a todo el equipo que hacemos posible que yo también esté aquí hablando y que estemos hablando de esta de esta formación que son de dos años de duración que ahora por desgracia tenemos un formato online presencial ¿vale? y que bueno pues aprendemos o os enseñamos a suplementar integrar diferentes diferentes sistemas ahora contesto a las preguntas que quedan por ahí a integrar todo esto que estamos que estamos hablando pues y a ganar a nivel de eficacia terapéutica y obtener ese éxito profesional del que nos gusta ayudar a los pacientes uy a los pacientes a los alumnos y ayudar a los pacientes a que pues a que mejoren ¿vale? toda la parte del equipo y me toca ahí deciros la parte de redes que os decía ¿vale? si queréis seguirnos no porque le deis al like ni nada sino porque colgamos un montón de cosas que creo que son muy muy interesantes de artículos lo tenéis ahí ¿vale? tanto en Healthy Institute como la parte que me toca que me toca aquí Elena si me vuelvo a la de la migraña me van a preguntar todos cositas voy contestando un poco las cositas que están que están por ahí en el chat antes de que os vayáis todos corriendo porque me he pasado un minuto que había dicho yo doy gracias a mi propio equipo ¿vale? a toda la parte de Sur Habita San que ha hecho posible todo esto y a todos los que habéis venido ¿vale? me queda una preguntita por ahí así que cuenta María Cristina que aquí fue excelente esa no es en vez de tomar aceite de MCT ¿es posible usar solamente aceite de coco? sí para el Bulletproof Coffee por ejemplo pero en el caso de Mimic de imitar una dieta cetogénica no o sea quiero decir el aceite de coco va a ser una parte importante la dieta cetogénica se puede utilizar para ello pero el MCT en los estudios es el que tiene la eficacia ¿vale? podéis meter más grasa en forma de aceite de coco pero si solo vais a utilizar el MCT para hacer como dieta ceto es el MCT si vais a utilizar y vais a hacer dieta ceto y queréis utilizar aceite de coco sí ¿vale? el resto de mensajes ah vale que están dando gracias por si haya más preguntas por aquí migraña el huevo es buena grasa para ceto el huevo es excelente para todo mira mitos de estos de la nutrición por favor huevos todos los del mundo mundial ¿vale? todos los que los que queráis Janet que pregunta ¿dieta ceto es para toda la edad? sí ¿vale? o sea lo que pasa que hay que implementarla o por lo menos si no es ceto una alimentación baja en carbohidratos o sea aumentar el consumo de cetonas o la producción de cetonas es para todo el mundo no hace falta hacer ceto ¿vale? y lo dejo como conclusión de todo el seminario o sea puede hacerse una alimentación baja en carbohidratos y se están produciendo cetonas ¿vale? no hace falta meter pues todo ese porcentaje que hemos dicho de grasa lo que preguntáis ahí de la dosis de vitamina D 600-800 no la dosis es 4000-6000 ¿vale? yo sé que es mucha controversia pero es la parte importante entonces bueno cualquier cosa cualquier pregunta cualquier cosita que me queráis preguntar tenéis ahí mi correo ¿vale? vego arroba healthyinstitute punto es os lo pongo aquí también en el chat por si alguno quiere cortar y pegar que es más fácil healthyinstitute punto es ¿vale? cualquier cosita si queréis alguna diapositiva o algo sin ningún problema ¿vale? María Couto ¿no tienes slides? ¿cómo que si no tengo slides? sí hay ciento y pico slides ¿vale? entonces cualquier cosita que queráis cualquier artículo de los que había ahí que queráis que os mande sin ningún problema ¿vale? y me preguntabais si se colgaría todo esto y ya es lo último que os cuento cuando se acabe porque lo hemos hecho al principio pero algunos se han conectado más tarde cuando se acabe la serie del cerebro que será en enero pues ya sí que los colgaremos el resto de los de los webinars ¿vale? lo único que claro si decimos que los vamos a colgar y los colgamos mañana pues nadie viene a los webinars pues ya lo veo tranquilamente también lo bonito es la interacción y el estar aquí un poco un poco todos pero luego después de todos los webinars sí que se colgarán así que así que nada sí trabajo en consulta y igual si queréis consulta o si necesitáis que vea algún paciente que os ayude con algo me podéis escribir y nada besos para todos abrazos que si no me extiendo y luego digo que acabo más tarde muchas gracias muchas gracias por estar aquí ¿vale? gracias por las gracias y bueno cualquier cosa insisto mandadme un mail tenéis ahí todos los el correo electrónico los mails de Surabita San la página web así que muchas gracias a todos hacemos así besos 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 y abrazos besos para España Europa Sudamérica Centroamérica Latinoamérica como lo queráis llamar para si hay algunos Estados Unidos de Asia de África de Oceanía así que así que nada chicos que paséis una bonita tarde en lo que quede gracias Miguel por conectarte en tu día en tu día libre o los de Barcelona o los que estéis de vacaciones que alguien va de vacaciones por Murcia pues que disfrute de sus de sus vacaciones ¿vale? hago así un hasta luego chao 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 adiós adiós a ver un disculpe por ahí disculpe muchas gracias voy a hacer yo ahora mismo una foto antes de colgar todo y hago aquí un que luego Mika nuestra conti de redes me dice que saque foto así que pantallazo foto y ya está bueno chicos buena tarde buen día no he visto más comentarios al final hay un puntito ahí así que sí Gracias por ver el video.